La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, lleva hacia ti tu programa Horizontes Culturales. Yo soy Norma Rodríguez, comenzamos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hace un reconocimiento póstumo a dos grandes personalidades, al señor Toño Cocío, en el ámbito musical, y al señor Joaquín Arias, en las artes plásticas. Dentro de los archivos videográficos de la Universidad, encontramos una de tantas exposiciones del señor Toño Cocío, como es el concierto Noche de Dos Lunas y el homenaje a la señora Magdalena. A continuación, te presentamos una pequeña reseña de su vida. Te invito a que vayamos a verla. José Antonio Cocío Solís, Toño Cocío. Nació en el municipio de Venado, San Luis Potosí, el 17 de marzo de 1937. Gracias a su madre, tuvo contacto con las teclas de un piano, siendo apenas un bebé. Se puede decir que aprendió simultáneamente los sonidos de las notas y su idioma. Desde los tres años de edad, se sentía muy halagado cuando a alguien le interesaba escucharlo. A los 12 años fueron sus primeras actuaciones profesionales. A los 17 se unió a la conocida Orquesta Comparsa Estudiantil de San Luis Potosí, de la cual formó parte por más de 35 años, y con la cual grabó cinco discos LP, bajo el sello de discos Musart y fábrica de discos Pirles. Con la comparsa estudiantil realizó innumerables giras y presentaciones, de las cuales se puede destacar la actuación en el programa Variedades de Medianoche con el Loco Valdés, y haber acompañado a importantes artistas como el señor Víctor Anza, José José, Armando Manzanero, Johnny Laboriel y Manuela Torres, además de compartir el escenario con la orquesta de Juan García Medeles, Juan García Esquivel, Pablo Beltrán Ruiz, el Quinteto Fantasía, Carlos Campos, Manolo Muñoz, Marco Antonio Muñiz y César Costa. En su trayectoria como solista, acompañó a grandes personalidades como Pedro Vargas, Humberto Cravioto, Amparo Montes, Magdalena, Doris, Fernando del Chino González, Hugo Avendaño, Imelda Miller, Norma Herrera, Roberto Cantoral, Armando Manzanero, María Luisa Landín, Fernando Zeta Maldonado, y se presentó en importantes escenarios como el programa Nostalgia de Jorge Saldaña en TV Azteca. El Palacio Nacional y muchos otros alrededor de todo México. Chicago, Kansas, San Luis, Missouri, San Antonio, Houston, Detroit, Los Ángeles, así como en Guatemala. En sus conciertos alternó con importantes artistas como Damaso Pérez Prado y su orquesta, Emanuel y el show de Silvia Pinar. Durante varios años formó parte del grupo La Quimera con Magdalena. El chino González y el doctor Javier Castro de la Maza, presentándose en varias ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos. En el año 2005 representó artísticamente a nuestro país en la celebración oficial de nuestras fiestas patrias en Hong Kong, China. En 2009 recibió la presea trayectoria del éxito. Al inicio del año 2010 se presentó exitosamente junto a Liliana del Conde y Joaquín Ledesma en el Teatro de la Ciudadela de la Ciudad de México. En los años posteriores hizo varias presentaciones en eventos culturales de la ciudad de San Luis Potosí. Una persona entregada a la música hizo su última presentación el 20 de enero de 2013 en el restaurante La Parroquia de la capital Potosí. En memoria del señor Toño Cocío, te presentamos el concierto Noche de Dos Lunas. Con la colaboración de la señora Magdalena, Chino González, el Quinteto Eslován y el acompañamiento del señor Toño Cocío. Te invito a que vayamos a verlo. Buenas noches y muchas gracias. Me siento muy feliz de ver la respuesta de todos ustedes. Con eso me dan a conocer que la música romántica no muere, ni debe morir. Debemos continuar con ella. Noches de luna, del maestro Gonzalo Curiel. Soñar héroes de luna, sabiendo que el mar canta, canta. Y que, pintada en la noche, la luna se ve blanca, blanca. Allí, en pleno derroche, de luna y de mar, sufro, sufro. Que me importa el canto del mar, si estoy sola con mi penar, tan lejos, lejos de ti. Aquí, en pleno derroche, de luna y de mar. Sufro, 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 sufro. Que me importa el canto del mar, si estoy sola con mi penar, tan lejos, lejos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una canción que no puede faltar. Cuando yo sentí de cerca tu mirar, de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste, se vistió de azul, con ese azul, que tienes tú. Era un día nublado, era un día sin sol. Era un no me olvides, convertido en tu azul, como una ojera de mujer. Como un listón azul, azul de amanecer. Mi paisaje triste, se vistió de azul, con ese azul. Que tienes tú. Que tienes tú. Era un día nublado, era un día sin sol. Pero aún no me olvides, convertido en flor azul, como una ojera de mujer. Como un listón azul, azul de amanecer, de amanecer, de amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez te diría. Tal vez en un instante, todo se olvidaría. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez te diría. Ven, ven acá. Que de rodillas lo estoy pidiendo. Ven, ven acá. A devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá. Que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Que me hace llorar cuando quít con el espíritu. Que me hace llorar cuando quít con el espíritu. No sé qué me ha pasado. Que me ha pasado que te quedas durante el espíritu. Ven acá A devolverme todos los besos que yo te di Tu recuerdo me hace llorar Cuando siento que te perdí Ven, ven acá Que aunque tú fueras de todo el mundo Yo, yo soy de ti Amor de mis amores Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Rival de mi cariño, el viento que te besa Rival de mi tristeza, mi propia soledad No quiero que te vayas, no quiero que te alejes Me duele que me dejes, que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Porque al mirarme en tus ojos sueños tan bellos Me forjaría Mira, mira, mírame a mí nada más Después de besar tus labios, vivir sin ellos Yo no podría Bésame, bésame, bésame mil veces más Porque un beso como el que me diste nunca me había andado Y el sentirme estrechada en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa nunca había pasado Despertándome cantos de amores al amanecer Como esperan las rosas sedientas al rocío Con esas mismas ansias te espero Yo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo ya no quedan seres que quieran así Como esperan las rosas sedientas el rocío Con esas mismas ansias Con esas mismas ansias te espero Que quieran así Que quieran así 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 Siempre te amaré Así 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 Sí Aplausos 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 Sí, por supuesto que no Vamos a ver Es que a Magda Nesta siempre le agarra la risa No sé por qué, espero que ahora no El día Que me dijiste A que negar Que te quiero Se te poblaron Los ojos Con billones De luceros Equivocados De noche Equivocados De cielo La noche Que me dejaste Los millones De luceros De tus ojos Llena el alma De luceros Luceros Que equivocaron La negrura De mi duelo Con la noche De tus ojos Y con la noche De tu ojos De tu ojos De tu miraja De tu voz De tu eyes De tu ojos De tu ojos Y con la noche que me dejaste los millones de luceros de tus ojos escaparon y en mi pecho se metieron equivocados de noche equivocados de cielo hoy camino por el mundo llena el alma de luceros luceros que equivocaron la negrura de mi duelo con la noche de tus ojos llena el alma de luceros bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer la sinceridad de tu espejo fiel me puso vanidad en ti sabes mi ansiedad y haces un placer de las cosas que tu orgullo de las cosas que tu orgullo forja para mi bonita haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez de sufrir tu altivez de sufrir tu altivez de sufrir tu altivez la sinceridad de tu espejo fiel de sufrir tu altivez de sufrir tu altivez de sufrir tu altivez una canción de un gran compositor cubano René Tusep no te importe saber no comprendes me dices como es que sientes ese amor tan bemente solo por mi no concibes no concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma porque tengo un pasado no te importe saber si mi boca besara otra boca una vez y el beso que aún siento ardiente ha sido el primero solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para luego para luego alcanzar lo que tanto han herido el corazón no te importe saber si mi boca besara otra boca una vez no te importe pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú tu cariño me ha traído un algo un uno sé qué que no deja que mis ojos miren más que hacia ti me ha traído ¡Gracias! No te importe saber si mi boca pesará otra boca una vez Pues no hay huellas ni existen recuerdos que enrofores tú Tu cariño me ha traído un algo, un rosa que no deja que mis ojos miren más que hacia ti Vamos a recordar también a otro gran compositor mexicano que hacía hablar, cantar con la guitarra Claudia Estrada ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor todo es sufrir Mi alma la siento que todo se me hace pedazos Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor todo es sufrir No sé qué le debo a la vida que así me castiga Me deja una herida, una herida de amor que nadie emitía No sé qué le debo a la vida que así me castiga La guitarra de Torito ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor todo es sufrir 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 No sé qué le debo a la vida que así me castiga Me deja una herida, una herida de amor que nadie emitía Oscar Miss, que fue muy amigo de nosotros Cuando a mí llegaste Mi paloma triste con tus alas rotas Con cuánto cariño Yo te abrí mis brazos Y te di calor Con cuánto cariño Mi paloma triste Mi paloma triste Yo curé tu herida Y muy poco a poco Sin que lo notaras Te entregué mi amor Cuando a mí llegaste Mi paloma triste Con tus alas rotas Con cuánto cariño Yo te abrí mis brazos Y te di calor Y hoy que estás curada Y hoy que estás curada Regresas de nuevo Volando a tu nido Dejándome triste Dejando mis alas rotas de dolor Por beso Me llora Mamlü Con cuanto cariño Mi paloma triste Yo curé tu herida Y muy poco a poco Sin que lo notaras Te entregué mi amor Cuando a mí llegaste Mi paloma triste Con tus alas rotas Con cuanto cariño Yo te abrí mis brazos Y te di calor Y hoy que estás curada Regresas de nuevo Volando a tu nido Dejándome triste Dejando mis alas rotas De dolor Adiós mi paloma Vuelves y se rompen Otra vez Tus alas 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 ¿Qué te pareció este concierto Ándale? Ándale No en la La verdad estoy muy emocionado Por eso tengo que hablar Es mi manera de relajarme Si no me sale Igual Pero Esta canción es una canción De Víctor Cordero Y me da mucho gusto Ver en este auditorio Las mismas caras que vi En el En el video ¿Cómo se llama? No me invitaron a mí Por cierto Qué gachos Qué triste es despertar En las mañanas frías Y sin poder hallar Tus manos En las mías Contemplar Mi balcón Sin sol Y sentirme morir De amor Con angustia De ausencia En mis noches Sombrías Implorando Clemencia Con las manos Vacías Oiga, está bonita Lo que voy a hacer Qué triste es despertar y verse siempre solo con esa soledad donde se acaba todo. Y ponerme a gritar que el amor es mentira y nos deja al final con las manos. ¡Muchas gracias! Vuelves y se rompen otra vez tus alas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. ¡Muchas gracias! La noche se acaba y la lluvia cae. Y el viento se agita mugiendo terrible por plazas y calles. Aún no he conseguido que mis soledades, que lágrimas puras del fondo de mi alma a mis ojos salten. Me hielo de frío, no hay nadie, no hay nadie que con su cariño, que con sus amores venga a consolarme. Pobres marineros, pobres caminantes, que haréis esta noche por montes y valles, que haréis en los mares. ¡Muchas gracias! También soy viajero y soy navegante y temo a los vientos que en el mar levantan las olas gigantes. Mi casa está sola, desierta la calle. Todo está desierto, pero el alma llevo soledad más grande. Me hielo de frío, no hay nadie, no hay nadie que con su cariño, que con sus amores venga a consolarme. ¡Pobres marineros, pobres navegantes! ¿Qué haréis, qué haréis esta noche, qué haréis esta noche por montes y campos, qué haréis en los mares. ¿Qué haréis esta noche, qué haréis esta noche, qué haréis en los mares. Echame un tono al que le guste. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hasta extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 por ingenuería. Adiós, 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 por ingenuería, por dinero de mi amor, Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y la muerte nos llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Ahí me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan. ¡Gracias! De un gran amigo, el señor Oscar Mit, su canción, ¿Cuánto llegó el amor? En mi soledad siempre buscaba algún amor, y no llegaba, y mi soledad sí hacía más triste, sin amor. Pero un día por fin llegó el amor, que yo esperaba, y al llegar al fin aquel amor, todo cambió. Cuando llegó el amor, llego contigo, se fue mi soledad, todo cambió. Viví como jamás había vivido, sentí lo que jamás había sentido, mi vida se llenó, de cosas nuevas, el corazón gritó, felicidad, en fin, todo cambió, se fue mi soledad, porque llegó el amor. Porque llegó el amor, llego contigo. ¡Gracias! 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 En fin, todo cambió, se fue mi soledad, porque llegó el amor. Llego, llego contigo Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría Tal vez en un instante todo se olvidaría Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría Tal vez te diría Ven, ven acá Que de rodillas lo estoy pidiendo Ven, ven acá Otra vez Quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver Ven acá A devolverme todos los besos que yo te di Tu recuerdo me hace llorar Cuando siento que te perdí Ven, ven acá Que aunque tú fueras de todo el mundo Yo soy de ti Ven, ven acá Ven, ven acá A devolverme todos los besos que yo te di Tu recuerdo me hace llorar Cuando siento que te perdí Cuando siento que te perdí Ven, ven acá Que aunque tú fueras de todo el mundo Yo, 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 yo soy de ti Creo que yo, 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 yo Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desearte que vayas tú conmigo, siempre a mi lado. Por el camino, saber que ya he encontrado en ti todo lo que anhela. Que tú eres mi destino. Al fin, olvidar la tristeza. Que me ha dejado lo que he sufrido. Cantar, reír, vivir así, sabiendo que eres mío. Eso es mi amor por ti. Cantar, reír, vivir así. Sabiendo que eres mío. Eso es mi amor por ti. Cantar, reír, vivir así, sabiendo que eres mío. Cuando yo sentí de cerca tu mirada, de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes tú. Era un día nublado, era un día sin sol, que aún no me olvides convertido en flor azul. Como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul. Que aún no me olvides convertido en flor azul, que aún no me olvides convertido en flor azul. Como un listón azul azul de amanecer, de amanecer, de amanecer. Un aplauso grande para Magdalena. Aplausos. 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 que el artista Joaquín Arias ha regalado a la capital potosina. A continuación te presentamos un documental de vida y obra del señor Joaquín Arias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡ levelista! lejíste. y voy a ocupar yo el lugar de la esto. pero es por eso, porque antes de esto, como un medio año antes de esto, hay un concurso para ayudantía. entonces se pone un tema el jurado pone un tema para toda la escuela y lo gané yo entonces me dan la clase de ayudante yo era ayudante de Asúnsulo entonces cuando sale este me mandan a suplirlo mientras nombran un nuevo maestro para crear una obra de arte hay que empezar de cero borrarlo todo decidirse a ignorar los archivos y los referentes convertir la materia en algo no previsto la creación busca siempre una mirada cómplice en la cual desatar su apasionamiento su memoria no descubierta una mirada que pertenezca a los ojos de lo creado un mirar desde adentro el arte es muy difícil triunfar es muy difícil el arte se debe sentir sobre todo en la escultura debe sentirse que la sienta que sepa uno que esté convencido de que lo que está uno haciendo vale o no vale si no se hace eso si no está la consciente de esto nunca hará nada hará puros muñecos puros muñecos no tienen la sensibilidad creativa metal intacto en la noche sin sombras de la piedra tinta oscura vaciada en tierra sereno barro virgen cosa tras cosa fuera del hierro todo elemento intacto antes del sí del no de toda forma como un molde vacío o como un río de plata del que nadie puede abrevar y que no tiene donde escanciarse tenía que saber San Luis Potosí cuál era el origen de mi existencia en San Luis Potosí y entonces le digo esto se lo debo al director de la escuela el director de la academia de San Carlos que él fue el que me trajo a San Luis Potosí ¿el sueño fue eso? pues fue como en el treinta y treinta y uno treinta y nueve yo llegué aquí en treinta y nueve en abril de treinta y nueve me dice el licenciado fue a buscarme el director me fue a buscar y llega allá con los mozos les pregunta oigan todavía está Arias aquí sí búsquenme en lo y me localizaron luego oye que está licenciado quiere saludar y salí que me decía no licenciado no me dijo no me dijo nada ahí ya fue platicando fíjese que estoy en San Luis Potosí nada más me dijo eso estoy trabajando colaborando con el gobierno de San Luis Potosí soy el abogado consultor del del gobernador véngase vamos a platicar fuera de aquí se trata de esto yo le propuse al gobernador de San Luis hacer unos centros escolares porque faltaban escuelas ya en San Luis ya no cabían los alumnos en las escuelitas chiquitas así eran provisionales ya eran en casas en algunas casas hacían la escuela kinder no había kinder nada de eso y le propuse esto y lo aceptó y me acordé de usted para hacer unos bajorrelieves en cada una de los centros escolares y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero de frente a 10 metros de distancia de la puerta. Y yo le dije, te voy a invitar a que veas una escultura que acabo de terminar. Para aquí, para San Luis. Ya pronto se va a inaugurar. Nada más eso te lo dije. Y le abrí, metí la llave y metí, abrí la puerta. Y dice, ya, con esto eres escultor. Me dio la mano, me apretó la mano. Con esto eres escultor. Un escultor que te van a reconocer a ti. Esta escultura, este Juárez es mejor que el que de Toluca. Y el de Toluca es de Olaguibel, el que hizo la Diana Cazadora. Ese es de Olaguibel. Y, pues, este es mejor que eso. Este es Juárez. El general Cárdenas acabó con una ocasión, ya no siendo presidente. Era el presidente más juarista que había, que ha tenido México. Entendía Juárez hasta el último. Quiso imitarlo casi. Cuando pasaba para Guadalajara o para el norte, al verlo, que la carretera pasaba ahí pegado, le dijo al chofer, párate, párate, y a ver a dónde te acomodas, porque yo voy a hacerle una guardia al licenciado Juárez. Se bajó y fue y se subió hasta donde pudo subirse allí y le hizo una guardia solo. Filo de la luz. Fruta abierta que a la noche vuelves fuego y que a la llama cambias en fresco sentido. Llevo a buscar tu aliento, más sedienta, pozo de amor que me asombras, cántaro de día. Pues, hombre, he perdido la cuenta, pero en varios, en 12 estados hice escultura. Figuras completas, bustos. Tengo desde Guerrero, Villahermosa, o cómo se llama, todo eso, tengo. Y luego de aquí, Tenancingo, o el Estado de México, y luego Querétaro. En Querétaro tengo varias cosas. Hice el creador de la escuela rural. Ese está en México, en la normal de México. Hice el andarín, hice el Carranza de Querétaro, el aniversario de la Constitución, que era un hecho, ya para dárselo a los escultores de México, los que estaban allá, decía, bueno, ¿y por qué Arias? Pues, ¿quién es Arias? Tuvieron que venirme periodistas de México a entrevistarme. Por qué Arias? La carrera de la Constitución de México Grandes personajes que hablan y reviven paisajes de lucha, de movimientos sociales. Hemos crecido con ellos, nos rodean embelleciendo la ciudad, nos vigilan como guardianes. Tenemos recuerdos de la infancia relacionados con la ciudad y todos, de alguna manera, giran en torno a Joaquín Arias. Muchos nos indignamos cuando movieron a González Bocanegra. Y díganme, ¿quién ha logrado descifrar la grandeza de Juárez, rodeado por ese frío distribuidor? Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Anteanoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Me ofreciste acompañarme desde la iglesia michosa. Pero como no llegabas, tuve que venirme sola. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer el esfuerzo de la División de Difusión Cultural de nuestra Universidad para realizar este programa. Recuerda que la próxima semana tendremos más de tu programa Horizontes Culturales. Se despide de ustedes Norma Rodríguez. Hasta la próxima. Salud. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!